No, mejor no, eso no me servirá. La señora Marcela Guiñaga le dice que no a Guillermito, porque son palabras, 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 sí, será posible, palabras, 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 tan solo palabras hay entre los dos. Bueno, realmente entre Lazo y El País. El presidente de la república, como una estrategia, a propósito, el señor de la comunicación, brilla por su ausencia, brilla por su ausencia. El señor, ¿cómo se llama este loco? Seminario. Como estrategia, por los resultados electorales, el señor Guillermo Lazo dijo, ¿será adecuado hacer un llamado a las autoridades para reunirnos en Carondelet para un diálogo? Creo que esto es como una especie de costumbre o de protocolo, que el presidente de la república cite a los alcaldes electos y a los presidentes. Bueno, la primera yuca llegó de parte de Marcela Guiñaga, que además reconoció que Guillermo la llamó, la llamó a felicitarla. Saben que hay una diferencia, ¿no? Las seccionales, quien se llevó el dolor de la pérdida fue Jaime Nebot, a pesar de que ganaron en otros lados. Pero si ustedes, ah, también renunció a seminario, ah, no sabía, es que sí, están yéndose todo el mundo, todo el mundo, ya, bacán, ya, está bien, se fue. Vamos a ver quién es el nuevo. Que lo pongan a Anderson. Que lo pongan a Boscán como secretario de Comunicación. A Carlos Vera, de una vez, presidente, termine de joder su gobierno. Y así ya lo tiene contento a Carlos Vera o a Carlos Vera Jr. Páguenle el pasaje a Netflix, por lo menos que se gane un tour a conocer las instalaciones. Lazo no tiene ese dolor de pérdida de seccionales porque Lazo casi que no sacó candidatos. Y Lazo nunca fortaleció a sus candidatos, los dejó abandonados. Lazo sintió y siente el dolor del fracaso en la consulta que, a propósito, ya es irreversible, a pesar de los intentos de las actas inconsistentes, que el lloriqueo que por aquí, ah, vaya a llorar al otro lado. Ya es un asunto echado. Marcela Guiñaga, mis queridos amigos, le dice que no, muchas gracias. Ella no va a asistir a esta invitación de diálogo porque cree que el presidente de la República no tiene palabra y es perder el tiempo. La verdad, señora Guiñaga, es que tiene razón. La presidenta de la Revolución Ciudadana y además, oiga, otra cosa que hay que destacar, ¿no? Marcela nunca dejó de ser presidenta de la RC, ¿no? Y hay quienes decían que estaba muy mal en las encuestas, que Marcela Guiñaga no aparecía porque se estaba dedicando también a ser presidente y que debía dejar eso. Pues no dejó y ganó. Bueno. Ella le respondió al presidente de la República a través de su ministro, ya hoy saliente, Jiménez, sobre una reunión en Carondelet y representantes de organizaciones políticas de todo el país. Guiñaga fue tajante al indicar que no asistirá al diálogo con Lazo, ya que no tiene palabra y en varias ocasiones los ha engañado. Aquí el tema es presupuestario, ¿no? Además, a Guiñaga explicó que no tiene tiempo para perder, ve, lo que yo dije, ve, no hay tiempo que perder, ¿no? Para perder, aún más cuando existen índices de violencia y desigualdad tan fuertes en la provincia. Mañana acudiré, dice la embajada, y espero su respuesta. ¡Ay, carajo! Emperador está, pero violento. No se puede dialogar con quien no tiene palabra, ni hay tiempo para perder cuando nos desborda la violencia y la desigualdad, dijo Marcela Guiñaga. La perfecta, perfecta, electa, también recalcó que lo que necesita Guaya son acciones concretas, no promesas y falsos diálogos. Ahí está la carta enviada por Jiménez, que ya creo que a estas alturas esta carta enviada por Jiménez creería yo que pierde también un poco de sentido, ¿no? Porque ya Jiménez no está. La bancada de la Unión por la Esperanza también emitió un comunicado rechazando el llamado al diálogo por parte de Lazo e indican que no serán parte de ningún acuerdo que ha convocado el señor presidente. Esto acá no solamente fue RC, sino que todas las bancadas, pero, oh sorpresa, todas las bancadas rechazan, pero nadie quiere tomar acciones firmes. Son cobardes al final del camino, ¿no? No todos, ¿no? En específico una bancada que dijo que incluso reconoció que le costó su elección, lo dijo el señor Serrano, presidente del PSC, pero que ellos no van a dar votos para sacarlo al Azo. Ok, hay toda una investigación que se está dando por el caso Gran Padrino. Ojalá, pues, si es que se llegue a juicio, den los votos. Ojalá, pues, ya mismo se termina el trabajo de la Comisión y se emite un informe y que será debatido en el Pleno. A ver qué recomendaciones da la Comisión, si esto se judicializa o si esto sirve para llamar a un juicio político al presidente. Ojalá, pues, que tengan los votos ahí los señores. Muerte cruzada no les interesa. Que necesitan una excusa, ¿no? Son hipócritas. Porque sale la gente a reclamar y enseguida salen a lloriquear. ¡Qué desgracia! ¿Cómo salen a dañar Quito? ¿Cómo destrozan Quito? Pero no son capaces de ponerse de acuerdo y decir, ok, no vamos a esperar que la gente salga a pelearse a las calles, sino que empecemos el trámite para la muerte cruzada. O en su debido momento, por lo menos pronunciarse y agilitar el tema de la revocatoria del mandato. O sea, a mí me parece desastroso, ok, que para elegir, ¡púchiga!, para elegir es rapidísimo porque quieren el voto, ¡ya! ¡Ganó lazo! ¡Uy, gracias! Y para revocar te ponen una serie de trabas. Para revocar tiene que ser igual de fácil que cuando se vota, cuando hay justificaciones. Y perdónenme, no me vengan a decir que no hay justificaciones. Hay justificaciones de sobra. Marcela Guiñaga le ha dicho con claridad, también la yuca, ustedes saben a qué me refiero, viene por parte de la prefectura y que lo manda a convierto fresco con sus multiproductos y que vuelva a participar al presidente de la república porque no se van a prestar a este tipo de payasadas. Lamentablemente el lazo ha perdido todo. Vamos a ver qué ocurre con este nuevo gabinete, no hay acciones en temas de seguridad, no hay un solo proyecto, no hay un solo anuncio, no hay una sola piedra de algún plan, de algún proyecto grande, no hay una sola. Siempre lo dijimos. El año, incluso revocando las palabras del señor que decía que él cambia el país en 100 minutos, el año, ni siquiera para solucionar, pero el año, el año, era para que el lazo diga, señores, aquí está la primera piedra del hospital en no sé dónde, por acá está el primer ladrillo del puente en no sé dónde, hemos firmado ya el proyecto, la la la, por acá tenemos otro proyecto, ya está todo, este ya se está ejecutando, este se está haciendo, tenemos el 20% del avance de tal obra, las carreteras se van a asfaltar, nadie le dijo que en el año tenga todo solucionado, oiga, pero ni eso, presidente, ni eso, y este es un mensaje para la señora Aguiñaga, ¿no? El año que van a tener, que yo considero que debe dárselo, es el año para sentar las bases, obviamente no dejando de solucionarlo, lo inmediato, ¿no? Igual labor los alcaldes, ¿no? Pedro Solinas tiene un gran reto, en tema de viabilidad, calles destrozadas, llenas de lodo, calles que tienen que ser asfaltadas, eso es tan, tan vino vino, pero el año que van a tener de concesión, es para eso, para sentar todas esas bases, ¿no? No es que van a llegar al año, yo no creo que lo hagan, sinceramente, creo que RC tiene otro tipo de criterios, y van a llegar al año como lazo a decir, imagínense, ya tenemos un año, yo ni me lo creo, tan rápido pasó el tiempo, bueno, vamos a crear, vamos a comprar, vamos a invertir, oiga, y en futuro, como candidato, no, no, así que ya saben, emperador dice, me presento voluntariamente sin cobrarle un solo centavo, solo necesito para la, para el financiamiento y para poder desplazarme personalmente, personalmente en mi seguridad, vaya, mi querido amigo, vaya, preséntese con el presidente, vaya, ojalá que, que le den ese chance.